Hola, Ima. Mira, aquí estamos Casa Vicente y Amparo, que los está grabando. ¿Cómo estás, cariño? ¿Estás bien? ¿Ya has cenado? ¡Collón! ¿Ya has sobat? ¡Ay, mare! ¿Qué? ¿Cuánto es? ¿La semana que ve? No, pero no sé qué fecha es el... En abril, Pepito, en abril, pero no sé qué día. Y acá estamos en febrer. En no sé qué día. Hola, pero cuando vingues ya has vingut. Cuando venga ya has venido, cuando venga ya estás aquí y te llevarás una sorpresa. Una sorpresa. Claro, que nos verás juntos. Vas a tener un hermanito. A los efechas de marques, nos han de separar, yo no vull separarme. Vamos a tener mellizos. Mellizos. A por el niño, con la propaganda de la... Ahora vamos a por el niño, Pepito, a por el niño. El guante chiquete este ni guante. Pues ara, a por el niño. Me em vaig a buscar a Boja. Ahora vamos a por el niño. Mira ese cómo hace gimnasia, con la barriga, para que se le vaya. ¿Qué más volo dirle? Pues que te queremos mucho. Te queremos mucho y nos acordamos mucho de ti. Y que cumple mucho, hermanos. No. A ver, saludeu. Que los que te queremos mucho. Saludeu, saludeu, saludeu. Y calla, ¿qué hora? ¿A cuántos estamos hoy? A 15. Pues el día 17 hace un mes que se fue, no te crees que hace tanto. A un mes, pero se la echa de menos. Va, saludeu, saludeu. El día 17 al 5. ¡Hala, va! ¡Hala, pues! ¡Hala Dios, chica! Besitos. Un besito. Un abraç, un abraç, mira. Un abraç, así, así. Guantiquen. 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 Guantiquen porten una ingleseta jovereta. Pa' mi. ¡Ay! ¡Mira que he visto! ¡Eh! Pues un ingleset pa' ella también. Eso. Pero hay que mandar el dinero del viaje. A Tamare no, ¿eh? A Tamare no. A Tamare también. No, que se le hagan. La igualdad que es la igualdad, Pepito. Bien de ser asoes. Es que... ¿Qué es? ¡Hala! ¡Hala! Besito, cariño. Guapa, guapa. ¡Hala! Están atentillas. ¡Hala! 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 No me muere por otro y...